¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos una vez más a Time Out. Guaros de Lara logró una victoria in extremis ante Panteras de Miranda 92 por 90, propinándole a los felinos su novena derrota en fila. Lara arrancó en un primer cuarto con parcial de 21 a 14, gracias al buen aporte de Marcus Fizer con 7 puntos y de José Martínez con 5. Cabe destacar que Martínez salió como titular por primera vez en la temporada. En el segundo cuarto fue una pesadilla para los crepusculares. Panteras arrancó con una seguidilla de 15 a 0 y de esta manera voltearon el juego. Los felinos terminaron arriba en la primera mitad 42-40. En el tercer cuarto Guaros mostró dos caras, una agresiva donde se llegó a colocar por 4 puntos y otra donde Panteras recobró el dominio del juego para culminar arriba 75 a 62. Lara reaccionó en el último periodo con una seguidilla de 17 a 0, para de esta manera tocar la puerta. En la recta final el partido era un toma y dame, pero con 13 segundos para finalizar, Heiler Guillén anotó la canasta ganadora. El propio base terminó con 26 puntos, Rafael Guevara con 22 y Marco Fizer con su primer doble doble de la temporada, 16 puntos y 11 rebotes. Es todo en Time Out. Les habló Miguel Bastidas y nos vemos en la cancha.